Oye mamita, dale que la cosa está rica Voices and Choices Un tópico de interés general Produce y presenta para el parlamentario Marisol López-Tron Voices and Choices Voices and Choices Voices and Choices Concentramos a un tópico de la actualidad En la consciencia La primera parte de Voices and Choices Está en el Instituto médico de San Nicolás En el lugar donde está en la dialisa para los pacientes Tenemos una vista de esto aquí En dos partes estamos en Mumba Beach Esta parte de nuestro región Para tratar de vivir la vida más saludable posible Nos está conversando hoy con Eromil Bachmeyer Quien está un verplegkundige especializada en parte de dialisa Dialisa, correcto Conte a nosotros un poco conducido Para que se especializada en parte de dialisa Pero, en general, cuando trabajo como verplegkundige En el área de dialisa Tenemos una opción Como es especializada para dialisa Verplegkundige En yo creo que es un servicio Obrecundige En el año 0 a sups En el año octubre En cuando fui al al final de dialisa En el del sobrecundigo En el dueño de dialisa En el medio de dialisa En el mayor de dialisa Era un servicio Obrecundige Obrecundige En el de Cien En el tercero de dialisa En el que se realiza en enroba y de sesión ayer tragan de como perplegkundin ribe diálise afdeling me hacía opleidin para diálise perplegkundin ahora como a 30 edificios ahora que enan ensan instituto médico que enana san nicolás mató poco algún de patiante de diálise taponi con a dos mil jescuatro arroba tatín cien quaranta y nueve patiante correcto lo que recibió tratamiento de río via diálisis que como hubiese no se candidata aquí ya eso es el candidato de que era de que era de que era de balanza no sabe un par a fallecer de corto periódico que acaba pero no sabe también que tiene un par de renta bec adentro y comienza a diálisis a digo que significa diálisis a kiko ea persona que trabaja el programa aquí por comprender que está sucediendo su culpa hora diálisis a kiko prevení para llegar a sanar leo guac diálisis está muy importante para una persona por sobre la función de río no temas vamos comenzar a explicar que el río está río es el río es el filtro y sangre de toxinas de afaltofina que tiene el cuerpo para pasar por sacana y aguanta el balance de líquido en el cuerpo de esta es el exceso de líquido que tiene el cuerpo y está desacidido de el pasado y bolas y después por la orina y esa que fue la curva y esta controla cierta hormona que es importante para la curva ok ahora que lo que ya Essential es limpi y la sangre limpi que son gifes o que son fata para una persona, y el cuerpo no tiene más líquido para la cuerpo, o no produce hormonas más. En el corto de la vida, un diálisis, un prolongado, que le pide para un paciente, si no está en diálisis, le llega a la fallección. Entonces, la diálisis es una prolongada de la persona. Sí, no está dando la forma de derecho y calidad de vida de una persona que antes, primero con diálisis, no estaba en la vida. Ahora con diálisis, no estaba antes la persona en la vida. Entonces, no está dando la mejor calidad de vida, porque estaba en la vida. Un gente con otra situación aquí, ¿qué pasa para tener un mes saludable, para no llegar a ser un leo y volver a un paciente? Dice aquí. Nuestro papel es que hay diferentes formas para llegar a diálisis. Hay un hobby de malas y también en la región, que puede afectar a una persona que tiene un paciente de diálisis. Pero eso no está en el hobby. Pero lo que me gusta que es un hobby importante para la gente tener que entrar en la región, es la presión alta para afectar a la región. Y eso está dando la función de la región y está haciendo un paciente de diálisis. Otro aspecto que tiene un hobby grande es la diabetes. Y el hobby de malas también es sobrepeso. Y eso está dando la diferencia entre la región y 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 la región. Hay unonto de cántesis que tiene que estar en la región y unta. Tal vez que hay un porcentaje hostel para la región, Aquí en Aruba están diabéticos, entonces no tienen que ver 19.8% en 2006, en la primera edad, 19.8% de las mujeres están sufriendo depresión y 12.2% de las mujeres sufriendo depresión. ¿Desde qué edad es la que no está comenzando? La Papiana tiene una edad entre 25 y 64 años, porque la edad y hay que ver la investigación. Esa es la población. Si tenemos una edad de diálisis, tenemos un paciente alrededor de 30 años. Entonces, comenzamos la diálisis. Si. Si tenemos una edad de diálisis. ¿Tiene una campaña ahora que tiene un evento diferente? Sí. El día 8, el día 13 de marzo, se mandó en la región. centro de la región, desde aquí. El día 8 de marzo, empezamos con un evento nacional. Se empezó con un mes bicicleta, desde aquí, en el 5 de mayo. Entonces, ya, no estábamos acompañando en کовать a todos los sitios. Nos estábamos a dar el día 12 de marzo. A la segunda edad de la región, nosotros invitamos a tu pueblo de Aruba. la escuela, la gente de Puebla, el Parlamento, toda la gente nos está acercando acá a las 10 horas y media, para quitar un rato y darle un glaseo de agua. Sobre todo, es importante para mantener la región saludable. El glaseo de agua ahí, los bebés botales en la revista que es de manera ocho glaseo de agua al día, o se aporta líquido también. Por lo menos ocho glaseo de agua. Por lo menos. Por lo menos. Y el líquido, me quiero hacer tres correcciones de la región, para que a mí no se acuerda con el líquido. El misterio está agua. Sí, porque cuando viaja, aquí en Europa también es refrescante para consumir agua, pero es refrescante para consumir agua. Entonces, en ese momento, no se aporta más bien, no se aporta más agua, no se aporta más agua. Y todo el líquido, no se aporta más agua. Y todo el líquido también tiene una cantidad alta de suco. Pero más o menos 42 colombia de suco. Y cada uno de los bebés botales. ¿Y cada uno de los bebés botales? No, de un poco más. No, de un poco más. Por eso me conocí mucha gente que no te bebía ni un glas de agua para comer. En esta zona no conocí? En esta zona no conocí, sí. ¿Cómo se dice si en verdad, para poder concienciarnos en el programa, en el programa, en el internet, etc. Para investigar un hábito de embobida? Correcto. Por eso es un hábito de la dieta o la bebida de agua. Pero la dieta o la bebida de agua no es fácil. Por eso es un hábito. Me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho. Me gusta mucho, pero me gusta mucho. Me gusta mucho. Y ya estábamos, pero... ...y hay una buena manera para que las personas ya tienen más que recuperen. Nosotros es un poco de vida y el tiempo están ennogados y que no están en hundreds de más. La familia, por eso es un poco más. Por eso es un poco de 40 días. Por eso para que las personas se están haciendo de suectores de agua, las personas además no tienen más saludables dentro de un día, por eso no llaman la bebida de agua. en el día, y por lo tanto vamos a tener una comida saludable. Nos estamos conversando con el señor Eromil Bachmeyer, que es un compañero de dialyse, y cuando estamos con nosotros, la conscientización es parte de la región, y, naturalmente, nos ayudamos a proteger a un paciente de dialyse y a la conscientización de una vida saludable. Estamos conversando con el señor Eromil Bachmeyer, que es un compañero de dialyse, y tú conversas con nosotros con el paciente para la prevención de una buena vida, por ejemplo, y a este paciente, pero también te compartes con nosotros otro punto de importancia. Eromil, nos contamos de qué es la conscientización que va a tener en el próximo marzo. Sí, de una manera que me explicaba, el día 8 de marzo, para el día 12 de marzo, va a tener la conscientización de la región. El día 12 está el día mundialmente con nosotros, el World Kermit Day. El tema del año aquí es el día de... Cuando nos prepara quieto, va a tener el consumo de agua. Entonces, nos prepara quieto un rato y consumimos una glasa, ¿sabes? Bebimos una glasa de agua. Para quieto, como importante está el consumo de agua para nosotros, como un ser humano. Y si nos vamos, en el último tiempo, la agua se va a reemplazar para agua. Otra cosa, de manera de refresco, de juice, de agua que está artificial, que contiene agua y suco. Y un Coca-Cola, quizás, también con agua. La gente no va a consumir agua más. Y las consecuencias son bien con ellos. Sí. Y agua. Es algo que muchos quieren, basta conocer de una comunidad que está importante. Y también, a nosotros, quizás, no llega la cantidad de agua para tener un buen salud. Sí. Nosotros consumimos algo así. Si uno tiene un paciente de río, no más que consumimos una cantidad de agua más, para sobrar. Esa es la culpa más. Esa es la función que en el mes no puede hacer esa culpa. Pero si uno tiene una persona normal que no tiene un problema con eso, uno puede consumir por lo menos tres litros de agua para el día. Tres. Tres litros. Tres litros. Por lo menos. Un cuerpo de una persona está consistiendo de un 70% de agua. Y si es recibe un poco de agua durante el día. Y también, todas las personas que Jusquita sonadas durante el día, te agregamos Gabas y vamos tener agua muy�도ña, No solamente hay consecuencias para ellos, sino para otras cosas. Para otras cosas, para sangre, para la transportación de la nutrición de la curva. Para tu reconexer, agua es importante y tiene un rol importante. Un líquido de agua esencial para la curva humana, pero no puedo mirar como tal. Y es importante para nosotros, para la curva humana, para que la gente sea consciente de consumir agua es muy importante. ¿Por qué mencionas tres litros de agua por día? ¿Qué te necesitas en un glas en el saco? Un glas es aproximadamente doscientos mililitros de agua. Entonces, cuando bebemos doscientos mililitros de agua, cuando bebemos dos litros de agua para consumir. Para mí, es fácil de consumir más de tres litros de agua por día. Pero para mí, es más fácil de beber agua. Y hay una forma de hacer, como se hace, para comienzan a un glas, beber un glas más, y beber un poco de agua. Si, en el viaje, hay gente que tiene dificultad para beber agua. Aquí en Aruba, hay una cantidad al momento. ¿Aquí en Aruba hay una cantidad al momento? En Aruba hay una cantidad al que se hace. Y en Aruba hay una cantidad al que se hace. Correcto. ¿Qué te preocupa en Aruba? En Aruba hay una cantidad al que se hace. Y en Aruba hay una cantidad al que se hace. ¿Qué diálisis está? Diálisis está cuando un paciente viene de tres vías por semana cerca de nosotros para nos filtrar su sangre de toxinas, de productos que están acumulados en el cuerpo, ya que el cuerpo ya no está sacando de su mes y para ayudarle saca líquido excesivo que tiene el cuerpo también, que tampoco el cuerpo no está desacido y demás para saber que el ruido ya para su función. ¿Y qué significa que la persona se nota urina frecuentemente o que no tiene nadie a perro? No, prácticamente no tiene producción de urina más. En el comienzo, un paciente tiene un cierto porcentaje de producción de urina, pero después de ese tiempo no está prácticamente perdiendo la producción más. Entonces, no está orinando más, no está sacando la cantidad de líquido tan poco en el cuerpo. Entonces, con consecuencia, si podemos imaginar una persona que no está consumiendo, que no está bebiendo, pero no está sacando. Y esto queda acumulado en el cuerpo y no está saliendo. Y luego viaja el exceso de líquido acumulado en el pulmón. Y así me imaginaba que la gente cada rato com más se acumula, más el líquido toma lugar en el pulmón y más buena la persona que quita la vira. Con consecuencia, que también comienza a perder rocea y tengo horas para reparar, tengo horas antes de 30 años. Tengo la primera ayuda de la manera de piscar arriba agua que también está buscando rocea para sobranando por. Y luego viaja, la gente no está acudida para que no pueda tratamiento. ¿Y en qué edad comenzamos aquí en Narúba? ¿Desde qué edad exactamente? Bueno, hoy día, la edad, la misma manera, la edad bajando. Nosotros estamos bajando a la gente relativamente joven a la gente, 30 años. Ya alrededor de 30, 35 años, la edad más o menos aquí. Ya esa es la edad que ponemos abopemente joven a la gente. Y luego, ¿qué haces con el pulmón? Cuando viaja, ella estaba eight o menos diabéticos, con un edad bien, en 18 horas. Y en 18 horas, la edad más hiện la edad de rape. Y en 18 horas comunes a que no puede ser un gran trabajo. Esta edad muy buena, cuando viaja con botineles. Pero esta es una un... Esta es una de las cosas que todavía progresa. Cuando vas a buscar problemas, esta es muy bien. La edad es muy buena. Pero esta es una cosa que sigue progresa. La mayoría de viajes y cosas que esto daño promete es huo huo y río y... Si hubo visto comenzar a ir atrás, comenzar prácticamente, ¿no tienes que considerar un señal? Si hubo visto, pero si hubo visto, ahora que hubo llegado a reparar, hubo visto, hubo visto, hubo visto, hubo visto, es más leve que lo que hubo imaginado. Es muy importante, para mantener un peso saludable, para vivir saludable, para tener racimo fichón, y controlar regularmente acerca del doctor, para presión, suco y otras cosas. Para prevenir. Para prevenir. Pero para prevenir, con la mente. Es malo, como está, un paciente de diálisis, está difícil, solamente con la trasplantación, por bien como puede llegar a un vida, un tic normal. Esa pasa con renal, ¿no te fallece ya sabe? Si. Aquí en la ruta también. Correcto. Por pesar de un número concreto, cuánto hay porcentaje total, pero si hay gente que tiene 10 horas, está muere. No, está muere para sobre... Si una gente no dializa, o no llega a dializar, una gente puede morir de un par y sin más, pero un par y día también. Entonces, si no tiene rocea, no puede rocea, está muere. ¿Y una edad no relativamente yo? Sí. Bueno, sí, pero no tenemos gente que está muere con colapias. La amistad de último año, quizás, uno a dos años, acá está en el mar. Pero no se hace que la edad hay más alta. ¿Y tú quieres que el día 8 de marzo, no puedes acusar usted a uno de los días que puedes tener una consciencia de esto? Correcto. Entonces, el día 8 de marzo, nosotros vamos a subir las bicicletas, y nos invitan al pueblo de Aruba a venir a nosotras. es un lugar de cinco horas para seis horas y me da cuenta que es muy importante para nos juntar y tomar lugar en el saque para ayudar a estar un poco más consciente y mover para que nos quede saludable. Y me comprende, el día 11 de marzo y el día 22, vos estábamos entre otros a noche de información? Correcto, el día 11 de marzo nos estábamos en la noche de información, también nos estábamos en el lugar de IMSA y nos estábamos en la noche de dialyse y trasplantación, y el día 12 de marzo nos estábamos en el health check de IMSA, donde con gente nos puede venir para controlar el suco, presión, peso, etc. Y el día estábamos en el día de cláusura, cuando nos estábamos en la cláusura con agua, es muy importante. Bueno, vamos a comenzar con el bebé divo. Prost. Prost. Me quiero agradecer a Eroville por estar en nuestro programa de Voices & Choices y que voy a contribuir también para el medio diatópico aquí, no solo para nosotros, pero también para que nos vaya más preventivos, para evitar, para terminar de estar un paciente de río o de dialyse o de consecuencia de tener diabetes o presión alta. Correcto. Y me espero que vos no tengas éxito con este man aquí y así tenemos que tener más saludable posible. Me también quiero agradecer a la oportunidad por este programa y por nosotros, así nos puede hacer nuestra información en el pueblo y fuera y para beber un poco más agua. Thank you. Gracias. Gracias. OK.